Que me digas que ahora el amor sabe mal, que me digas que el sol va a dejar de alumbrar Pues quiero denunciar a los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir, no podré superar esta prueba que puede matar Cuando estás justo ahí, de poderla alcanzar Yo sí creo que mal, nos podría caer, olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira, que el amor se nos fue de la piel, es mentira, que los besos no saben a piel Es mentira, que mi cuerpo te enfría, que la magia termina, me sabe a mentira Mentira, que lo bueno algún día se acaba, es mentira Que la diosa es volver a nacer, es mentira, que tus ojos se olvidan Que la ves como un barco, tirado en la orilla Juro que es mentira